Disfruta en casa esta fácil y clásica receta. Prepararemos unas ricas, deliciosas y esponjosas rosquillas. Estos son los ingredientes. 6 tazas de harina, 1 cubito de levadura fresca al esversa, 1 cucharadita de sal, 1 taza de azúcar, 3 cuartos tazas de leche, 3 cucharadas de mantequilla, 2 huevos, ralladura de naranja, 5 cucharaditas de esencia de vainilla. En un bowl mezclamos nuestra harina con nuestra levadura fresca al esversa. Incorporamos el resto de los ingredientes. Cortamos los ovillos. Los aplastamos y luego formamos las rosquillas. Dejamos reposar por 60 minutos. Freímos las rosquillas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Servimos y decoramos con azúcar flor. Recetas ricas y fáciles como esta las puedes encontrar en nuestro fanpage. Atrévete a amasar en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!